Melanoma metastásico. Laura Matamoros conmocionó a Lidia Lozano tras esta espantosa verdad. El estreno de Sálvese quien pueda ha traído muchísimas reacciones entre los espectadores. Sálvese quien pueda lleva apenas unos días en la plataforma, concretamente desde el viernes 10 cuando se estrenaron los tres primeros capítulos. Desde entonces, los protagonistas no dejan de ser noticia, ya sea por un vómito de Belén Esteban durante una excursión, las críticas que ha recibido Lidia Lozano o por una alusión censurada a Ana Rosa Quintana. La docu-reality de Netflix en Sálvame. Una forma de volver a conectar con los colaboradores tras su estrepitoso cierre, que tuvo lugar el pasado 23 de junio. Una noticia que costó mucho asimilar por parte de fanáticos y colaboradores. Laura Matamoros, fan de Sálvese quien pueda. Hay muchos famosos que han querido tanto apoyar como seguir este spin-off. Entre ellos, Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros le ha dedicado una historia a Belén Esteban, recordándole lo grande que es y lo bien que está pasando al ver el documental. «Eres maravilla», ha escrito en una historia en donde se podía ver una imagen pausada de Belén Esteban en Sálvese quien pueda. De cualquier forma, Laura Matamoros también se ha querido reír de algunas imágenes que han puesto en el reality de cuando se emitía Sálvame en la televisión. Concretamente ha escrito Me Ahogo, al ver un fragmento donde Lidia Lozano era entrevistada y contaba que se había muerto José María Manzanares Padre, a lo que Kiko Matamoros le replicaba que eso había pasado, pero hace muchos años, dejando muertos de risa a los allí presentes.